Hola, yo soy El Gato y les invito a que conozcan la Chuchita del Purush. Es un restaurante que tenemos aquí en Holbox, con el estilo yucateco. Mi mamá, la señora Elsie Canché, abrió un restaurante hace aproximadamente 40 años en Cantunilcín, Quintana Roo. Y pues yo he tratado de seguir su legado y traímos los mismos platos que muchos de los holboxeños ya conocen, porque me conocen de toda la vida y pues tratamos de darles el mismo servicio que les daba mi madre, Elsie Canché, que en paz descanse. Espero que me vea bien, ustedes son guapos, así que... Listo, tú dadle la bienvenida. 3, 2, 1... Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy nos encontramos en un lugar diferente, en un lugar nuevo, Chris, ¿no? No sé. La Chuchita del Purush. La Chuchita del Purush y del Gajo, ahí es la entrada. Tóca la metiche. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Un gusto de tenernos aquí. Gracias, gracias. Pues igual nosotros muy contentos porque tenemos entendido que este es uno de los restaurantes más representativos en cuanto a comida yucateca, ¿verdad? De la isla. Así es. La comida de la Chuchita del Purush es típica de la zona. Pues es yucateca, ¿no? Y recuerden que estamos en la península de Yucatán. Sí, pues muchos de los platillos que manejamos aquí son los que se manejan en la península de Yucatán, como son los lomitos, la cochinita pibil, el bus negro. Que esos platillos siempre los tengo de base aquí en el restaurante. O sea, día que vengas van a ver esos tres platillos de cajón. Exactamente. Ok. ¿Y qué otros platillos tienes? Por ejemplo, de los lomitos puedes pedir torta de lomito. Claro, torta, tacos, panuchos, salmutes, empanadas, como quieras, te los preparamos. Y metamos con mi ex socio los chilaquiles de cochinita pibil. Se manejan mucho en la zona, ¿no? Pero pues nosotros los implementamos aquí en Paul Bosch. Y pues la verdad han tenido una muy buena aceptación. Ah, bueno, mucha mucha gente. Sinceramente, yo por primera vez probé los chilaquiles de cochinita pibil aquí en la Chocita del Purush. Y sí, están muy recomendados. La verdad, el sabor de la cochinita en conjunto con la salsa de los chilaquiles, ya sea rojos o verdes, también divorciados. ¿Cómo se dice? ¿Campochanos o...? Divorciados. Están muy ricos. ¿No, Chris? ¿Tú ya has probado los chilaquiles de cochinita? Uy, no, los chilaquiles de cochinita no, pero sí, yo soy cliente frecuente de aquí. Aquí lo que me gustan son las chuletas con su chicharróncito en la OASO. O cosillas de salsa verde. Esas, esas que no se me ha hecho bien. Oh, tenemos cosillas de salsa verde. Ah, hoy me voy a checar unas cosillas. Dale, dale, dale. Oye, yo tengo una duda. ¿Cuál es el platillo de aquí? Que dices, puta, este es un súper, súper, súper mega éxito. Así es que, ¿se le podría recomendar a las personas que no se han hecho? Siempre que vienen los turistas, principalmente el turista internacional, ¿verdad? Trato de ofrecerles la cochinita pidil, los chilaquiles de cochinita pidil, o también los lomitos, que es muy típico de... Lomitos de Valladolid. Lomitos de Valladolid, que se sirven con su huevo duro en la parte de arriba. Y, pues, siempre se los ofrezco al turista y quedan, pero mira, encantados con ese, con el sabor. Tratamos de mantener el sabor, este, como lo hacía mi mamá, este, pone a cocer la carne con los tomates y la cebolla. Tu mamá es 100% yucanteca, ¿no? Mi mamá, este, nació en Cantunilquín en 1950 y luego se fue a vivir a Mérida. Y luego ya en el 80 regresamos a vivir a Cantunilquín con toda la familia. Oye, entonces, ¿cuánto tiempo lleva esto de la Chocita Purusha? La Chocita Purusha que es Holboxa lleva 3, 4 años. Creo que empezamos, este, para la pandemia en el 2020, si no me equivoco, en mayo del 2020. Pero mi mamá empezó la Chocita, la Chocita de... ¿Cómo se llama? La Chosa de Winnic en Cantunilquín. La Chosa de Winnic. Exactamente. ¿Qué significa Winnic? Winnic, la casa del señor. Ah, ok. El original está en Cantunilquín. Esa la empezó mi mamá en 1980, en Cantunilquín, al lado de la panadería de Tifo. Estamos, me recuerdo muy bien, pues, porque, pues, en esta época yo tenía como 5 o 6 años. Cuando llegamos a vivir a la zona de Mérida, nos importaron a Cantunilquín. Extranqueros. Sí, 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 extranqueros. Sí, acuérdate, Cantimblas decía que Yucatán era otro país, porque en la época del NQ, en Yucatán trató de independizarse de la República. Y hasta Cantimblas en una película... Tenemos hasta nuestra propia bandera. Exactamente. Cantimblas en una película hace una broma acerca de esto. Van a venir de Panamá, van a venir de Cuba, de Venezuela, hasta de Yucatán van a venir al Mundial. Así que, nos importaron a nosotros de Yucatán para Quintana Roo, ya sabes. Sí, claro, no. Y es que antes de Quintana Roo, pues, mucha gente no lo sabe, pero Quintana Roo tiene 50 años. Exacto. Es joven. O sea, ¿te ha puesto que Quintana Roo? Cantunilquín era una ranchería cuando mi mamá vivió allá en Cantunilquín. Ok. En donde está el parque central de Cantunilquín. Yo me sé mucho de la historia porque me gusta platicar con los nietitos. Eran unos lavaderos, ahí donde está el parque, donde están las cabañitas, eran unos lavaderos. Ok, ok, ok. Así que Cantunilquín, cuando era 1950, no era nada. Cuando nosotros regresamos a vivir en el 80, todavía existía la casita donde mi mamá y mis hijos vivieron. Tenemos una foto en la casa de mi mamá y Cantunilquín, donde aparece en esa casita, en 1950. ¿Te imaginas? En 1950. Exacto. Oye, y tú, bueno, nos comentas que a qué edad llegaste aquí a Boniparte. Pues, a qué edad, llegué en el año 2016, no recuerdo qué edad tenía. Ah, ok. Antes de ahí, ¿dónde estabas? Yo vivía en Cantunilquín. Yo regresé a vivir a México en el 2013. ¿Tú vivías en Estados Unidos? Vivía en Los Ángeles. Ah, ya, ya. Ya estuve viviendo por eso. Por eso los ojos azules. No, los ojos azules. Sí, por eso los ojos negros y cuando regresó ya eran azules. No, 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 los ojos azules son de aquí. Acuérdense que los españoles dieron gracias por acá y así que, a mí me tocó un poco también. Ah, bueno. Ok. Oye, ¿y por qué te quedaste a vivir aquí? Yo me quería regresar a vivir a Estados Unidos y mi cuñado Cheche, muy conocido también aquí en la isla y en Cantunilquín. Me dijo, cuñado, ¿por qué no pruebas Holbox? Te va a gustar, es diferente, hay gente de todo el mundo. Y pues me tiré a la aventura y me vine a vivir para acá para Holbox. Y pues la verdad, Holbox me ha sido muy bueno conmigo, me ha dado mucho. Te acogió. Me acogió muy bien, en el buen sentido de la palabra. Claro, no, te acogió, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues la familia de mi cuñado, la familia Coral Zapata, que ahora es mi familia, ellos me adoptaron y pues son mi familia ahora, ¿no? Y la verdad, estoy muy agradecido con Holbox, con la vida, con mi cuñado y con todos, porque la verdad ha sido muy diferente vivir en Holbox, que mi vida en Estados Unidos era muy bonita, era... ¿Trabajabas en la cocina igual ahí? Trabajaba en restaurante, toda mi vida he trabajado en restaurante. Trabajé en Estados Unidos en IHOP y Denny's, y también en otro restaurante mexicano, Acapulco. Pero IHOP y Denny's fueron la base de todo lo que hice en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues regreso. IHOP y Denny's. Ajá. Pero también acuérdense que yo he estado en la cocina desde chiquito, desde que mi mamá abrió en el 80 el restaurante en Cartoon 18. Pues ahí estaba yo ayudándole, siempre. ¿Y qué fue? O sea, ¿de dónde nació como que yo quiero poner un lugar de cocina yucateca? ¿Por tu mamá? Por mi mamá, exactamente. Mi mamá falleció en el 2016, 18, perdón. Ok. Y pues yo siempre había estado con esa curiosidad desde que estaba en Estados Unidos. ¿Para ese entonces ya tenías la chiquita? No, todavía la abrimos, aparte que la abrimos en el 2020. Ok. Después de la pandemia. Y pues yo siempre tenía eso, yo siempre hablaba de eso y yo soy muy fan de leer El Secreto de Linda Byrne, algo así es, y siempre dice que todo lo que uno tiene en su vida es porque uno lo llama y porque yo siempre dije, no, yo tengo también el restaurante. Pues mira, hasta aquí estamos. Claro. Así es, ¿no? Y por algo tienes que empezar, ¿no? Exactamente. O sea, tienes que empezar como una idea, como un sueño. Y ya depende de ti si tú vas por ello o pues, porque sentados nunca, nunca va a llegar, ¿no? Así es, así es. Sí, es correcto. Igual con si todo inicia como desde aquí, ¿no? Desde aquí, exactamente. Desde un pensamiento. A partir de ahí. Exacto. Lo empiezas a materializar. Acuérdense que todos somos dueños de nuestro futuro, de nuestro propio destino, exactamente. Lo que vamos forjando en nuestro paso por la vida es lo que siempre vamos a cosechar. Yo soy muy consciente de eso y pues siempre trato de hacer mis cosas de la manera como me enseñaron, como me sé requirir en la vida y pues siempre me ha funcionado bien. Gracias, Adiós. Eso me alegra mucho. Oye, hablando de, bueno, de emprendimientos y así, pues hay mucha, hay una nueva generación de emprendedores aquí en Colgollo, ¿no? Así es. Tal es tu caso, que pues tu negocio es reciente, así. ¿Algún consejo que nos puedas dar a los emprendedores que apenas vamos arrancando? Por ejemplo, mi novia acaba de arrancar un restaurancito también, muy bonito, con comida muy rica. Cuando quieras, está ahí. No, 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 gracias. Delirio, Colgollo. Delirio, Colgollo. Aquí en la chocita del Colgollo. Ahí está, ahí está el número. Aquí en la chocita del Colgollo. No, este, la verdad, la novia de Cristian, Miranda, y nuestra familia, nos conocemos de toda la vida. Este, los papás de Miranda son los culpables de que yo me haya ido a vivir a Estados Unidos. Gracias a ellos, me fui a ir de Estados Unidos. Excelente, saludos a los de Lili y Trili. Oye, volviendo al tema, un consejo para los emprendedores, sí. Mi consejo es que los que estén empezando, que le echen muchas ganas, que no se dejen caer por las temporadas bajas y todo. Y siempre, acuérdense que hay que guardar para los tiempos malos, porque no toda la vida son tiempos buenos. Yo se los digo con mis 49 años de experiencia, que hay que ahorrar para los tiempos malos. Así que no sé. O sea, hay que tener tu base, ¿no? Tu base, tu banquito. ¿Tú, por ejemplo, cómo le haces, de repente, a ahorrar para los tiempos malos? Es decir, lo que ganas en el mes, apartas una cantidad y la guardas ahí. Así es, así es, sí, para solventar los gastos. Porque ya ven con las lluvias y todo, cuando los ha ido, pues la verdad, el turismo ha dejado de llegar a la isla. Pero, pues... O de repente sí vienen a la isla, pero deciden quedarse en sus hoteles. Exactamente. Eso es muy común, ¿no? Sí, pues también las calles y todo eso. Sí, excelente. Oye, igual, una invitación que les quieras hacer a los turistas a que vengan a visitar la isla. Sí, no solamente a la chocita, que vengan a Holbox. Holbox es una experiencia diferente para todos. La belleza natural de Holbox, la verdad, que es incomparable. Yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares. La verdad, no me alcanzaría para mencionarlo. Pero como Holbox, ir a sentarte a ver uno de los atarreteres de Holbox, no tiene comparación con nada. Un atardecer que he mirado que me gustó mucho también fue en Santa Bárbara, California, en el Capitán Capitán. Están muy bonitos los atardeceres, pero los de Holbox tienen madre, son incomparables. Son gratis. Son gratis, exactamente. Y aquí todo el mundo lo sabe. Todo el mundo llega a mirar. Ese es un plan Holboxeño. Ese es un plan Holboxeño. Así es. ¿Qué vas a hacer? Ah, pues vamos a ver el sonido, vamos a ver el atardecer. Todo el mundo está ahí. ¿Cuántos vas a ver el atardecer? Con su botellita de vino, con su botellita de agua, o ahí todo el chorrito. Exactamente, eso no puede faltar. ¿Qué vamos de los horarios de aquí de la chocita? ¿Cuándo pueden venir? Los horarios de la chocita estamos abiertos de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, todos los días. A menos que de lunes a domingo. Ok. ¿El menú? El menú lo tengo aquí atrás, el de desayuno. El del almuerzo lo cambio siempre, comidas del día. ¿Son tres guisos diarios o uno? Trato de hacer, siempre tengo lomitos, bus negro, chicharrón y salsa roja y carne molida. Eso lo tengo de base y trato de hacer un guiso. Como los lunes, el frijol con puerto o mondongo, este, pollo en escabeche. Sí, exactamente, una comida yucateca originaria de la zona. Ok, ok, pues, están todos invitados aquí a la chocita. Aquí les esperamos. A que prueben auténtica comida yucateca. Claro, claro que sí. Sí, todos invitadísimos y, pues bueno, no sé si quieres decirle algo más a la raza que nos va a ver, que creo que es mi mamá, su mamá y nuestras tías. Y todo el mundo. No, pues, aquí estamos. ¿Pueden seguirme también en mis redes? Ahí te lo voy a dejar para que las pongan. Vale, sí, sí, oye, sí, ¿cómo pueden hacer pedidos? Este, a mi número de teléfono, 984-188-55-52. Sí, perfecto, ¿qué más les quiere decir? Este, pues, les espero aquí, la verdad, este, no, siempre estoy al pendiente de darles el mejor servicio a la gente y siempre estoy aquí ayudando. Ok, eres tú, tú, un personaje de la isla, ¿no? Pues, estoy muy conocido en la isla, la verdad, me conocen de toda la vida, todos los solboshenios y, pues, aquí hemos estado. Me fui un tiempo, pero siempre regresé y la misma persona saludando a todo el mundo desde el más viejo. No, y gritando de esquina a esquina. Saludarte. Ahí se van los tales, ¿eh? Pues es que me llevo bien con todo el mundo, yo nunca he tenido ningún problema con nadie. Ayer, ayer, ayer lo encontré y a los hombros les estaba diciendo, apúrense, cabrones. Y, bueno, ya sabemos que andas en chinga, no te quitamos más tu tiempo. Exactamente. Te agradecemos mucho tu tiempo, agradecemos mucho tu tiempo y la disponibilidad de recibirnos aquí. Nos vemos prontito. Ro, ¿algo que quieras decir? Pues, están todos invitados aquí a La Chocita, a Holbox en general, vengan, visiten Holbox. No se olviden, por favor, de traer repelente para los mosquitos. Exactamente, repelente. Temporada de mosquitos, ¿ok? Ya con el repelente se los van a quitar de encima, así que, por favor, no dejen de visitar Holbox, síganos en nuestras redes sociales, sigan a Cris, sigan a mí, sigan a La Chocita del Porosh. Soy el gato. Soy el gato y, pues, nos vemos en la próxima con un video nuevo. Vale, vale, gracias. Adiós, chavos. Gracias, gracias por sintonizarnos. Están hablando adelante. Dámelo, Marja, no lo contestaste. Es que me están haciendo una entrevista, me están llevando comidas, eso todo. Mándame, ya te mandé el menú, ¿lo viste? No, 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 no